Por si no lo sabían, en Ruta Cervecera, por casi un año, durante el 2015 y el 2016, tuvimos un podcast donde publicamos 20 episodios y, bueno, ya no recuerdo por qué se dejó de hacer, pero en este episodio, que va a ser en conjunto, digamos, video y podcast, vamos a hacer entonces el relanzamiento del podcast de rutacervecera.com Y como primer episodio del relanzamiento del podcast de rutacervecera.com vamos a escuchar la experiencia vivida cuando visitamos Crossbar, Orrego, Luco, junto con Pato y Esteban, que ustedes ya han visto en otros videos, digamos, de este canal. Escuchemos lo que grabamos en esa oportunidad. Y, bueno, estamos acá nuevamente en un podcast de rutacervecera.com Estamos por primera vez en el Crossbar de Orrego, Luco. Estamos acá con Pato, no, con, ¿cómo? ¿Dragón? Dragón, ya. Con ex Pato, actualmente Dragón. Estamos con Esteban también. Queremos los tres y vinimos acá por primera vez, ¿cierto? Así que vamos a dar nuestras impresiones. Aquí estamos inaugurando una nueva sección en Ruta Cervecera que va a ser recorrer bares y dar nuestras impresiones. Así que no sé quién quiere partir. Esteban. La idea es comentar acerca, bueno, primero el local, que echa el ambiente, quizás la música, obviamente la cerveza y quizás la comida. Primero, sobre el ambiente, encuentro que está bueno. Hay harta gente, se ve entretenido el bar. Sobre la música, me parece adecuada, al menos para el tipo de gente que se ve que llega al local. Supongo que le prende a todos, al menos a mí la encontré buena. Luego, con respecto a lo que corresponde al bar, me encontré bastante penca porque ponen las características de lo que corresponde a las cervezas cross. Todas las cross tienen puestas sus características completas, el estilo, el amargor y los grados de alcohol y el precio. Pero todo lo que son cervezas, entre comillas, invitadas, ponen solamente la marca dentro de la pizarra. No está puesto ni el precio, ni el estilo, ni el amargor, ni los grados de alcohol. Así que eso me pareció bien penca del bar. Esas son mis impresiones. Gracias por permitirme participar. Claro, es que él pensó que iba a hablar eso nomás, ¿cachai? Igual va a ser un poco más largo probablemente la conversación. Pato, ¿cuáles son tus impresiones del local? No sé si tú ya comiste o solamente tomaste. Bueno, en comparación al otro, la atención sigue siendo buenísima. El ambiente es impecable, todo el hardware que está acá es impecable. Me gustó, me gustó. Estoy probando, bueno, probé la cerveza experimental Los Tres Gringos y la encontré buenísima. Y ahora estoy tomando mucho, estoy tomando hasta pronto, que es una neipa, que en realidad no es una neipa, según yo es una ipa. Pero bien, bien, bien. La gente es agradable, la gente se ve contenta, se ve bien atendida. Un 7, sí. Me gustó. Pero la música, yo sé que la música para ti es importante en los locales. ¿Qué te ha parecido la música? Sí, con respecto a la música, bueno, yo llegué, o sea, para poner en contexto todo esto, yo llegué una hora y media antes que todos los comensales, porque tuve que guardar el espacio para la reserva. Even Flow sonó tres veces, varias canciones sonaron tres veces dentro de una hora, entonces eso es inaceptable. Yo considero que un bar como este debería tener una parrilla mejor de música, como por ejemplo lo tiene el bar de René, como lo tiene también, no sé, Pepperland, y con respecto a cómo funciona el modelo de negocio de los bares con respecto a... No los bares, de la Sociedad de Derecho Autor, todos los bares ponen plata y pueden poner la música que ellos quisieran, que ellos quieren. Entonces, es inaceptable escuchar una canción dos o tres veces en un bar, en una hora. ¿Y qué canción fue la que escuchaste? Even Flow y creo que fue script también de Stortepod Pilots. Ah, ya, o sea, tuve lo correcto, tuve lo correcto entonces que estáis ahí escuchando en segundo plano... Sí, porque estaba solo, estaba solo, sí. Ah, sí, ah, porque estáis solo. Sí, hay que, bueno, hay hartas cosas que podemos comentar. Este local tiene iguales relativamente nuevos... ¿Un mes? Claro, un mes, no más de dos meses. Se ve todo súper nuevo, súper limpio, bastante claro, iluminado, bonito. Y, bueno, yo lo que puedo comentar es que desde la mesa donde estamos sentados, no sé si tú ya lo comentaste, ¿no, Esteban? El tema de la pizarra, de que no se ve. Claro, eso para mí es como bien extraño, porque uno está acostumbrado a poder verla una pizarra, de lejos. Porque, porque... De hecho, desde acá donde nosotros estamos sentados, la pizarra no se ve por el asunto de la... del setup de la chopera, ¿cachai? De la salida, ¿cachai? Es un error, sí, pero igual es... Entonces, por ejemplo, decía, oye, pero qué cervezas invitadas tienen, ¿cachai? Ahí tenés que estar... Tenés que estar agachándote todo el asunto. Ahí, pues yo creo que podrían arreglar un poquito más. Yo creo que podrían subir las pizarras de arriba. Tienen espacio para hacerlo. Yo creo que ahí es una cosa para arreglar. Los baños son bonitos, el lugar es bonito, el sector es bacán. ¿Cachai? Sí, yo estuve preguntando, o sea, conversé un ratito, cortito, o sea, más el que más que nada, a la barra, para poder ver bien la pizarra. Y lo que me explicaron es que en el fondo ellos tienen su cerveza estable, que son obviamente las de Cross, y las invitadas las van rotando. Lo cual es como normal en cualquier bar, ¿cierto? Entonces yo pregunté, oye, pero ¿y por qué entonces no tienen, por ejemplo, ni el estilo, ni los precios, ni nada? No, porque van rotando, entonces puede que se acabe, etc. Entonces, y bueno, y también en el fondo lo que se me recalcó era que cualquier cosa había que preguntar. Entonces es como un poco distinto el modelo. Entonces uno también podría dar como conclusión de que quizás el público no es tan conocedor de cerveza. Entonces en vez de uno mismo, ¿cachai? Que es lo que uno hace quizás en cualquier bar, cervecero, tú veis la pizarra, y uno mismo decide, ¿cachai? Ya, yo quizás voy a partir con esta, después con esta otra, ¿cachai? Y vais haciendo como tú mismo te vais planificando. Por lo menos yo trato de hacer eso. Yo también, yo también. Pero en este caso, al parecer, a lo mejor se apunta como un público quizás que no conoce tanto, por lo tanto, es para que el público pregunte. Entonces la persona que atiende es la que tiene todas las respuestas. Al parecer ese es como un poco... A mí me pasó lo mismo, por ejemplo, yo quise saber los precios y no sabía los precios, los mismos venceros no sabían los precios. La señorita fue de un lado para otro a buscar los precios y no lo sabía. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia en Crossbar de Orrego Luco. Pudieron escuchar nuestra impresión ahí en terreno, con todo lo positivo, pero también algunas cosas negativas. Donde como conclusión, bueno, por lo menos yo puedo mencionar de que lo que no me gustó, digamos, del local, fue algo súper importante, que es la pizarra. La pizarra en un bar cervecero es clave y debe estar visible, digamos, debe estar visible, debe contener información de los estilos, el Ivo, el grado alcohólico y obviamente también el precio. Quizás uno espera un poco más del bar porque uno se imagina que hay muchos recursos, ¿cierto? Y de alguna forma la expectativa pueden ser más altas, justamente porque Crossbar cuenta con, bueno, todo el respaldo obviamente de Cross, que lleva años en el mercado, de alguna forma es pionero, digamos, en el mercado de la cerveza artesanal en Chile. Y ahora que en su mayoría, digamos, está en manos de otra empresa, digamos, grande de alcoholes, que es Concha y Toro, uno quizás espera de que el local en sí, digamos, cumpla al 100%, digamos, con la expectativa. Pero en este caso, este detalle, por ejemplo, la pizarra, yo lo menciono en el audio, de que la explicación puede ser de que el público quizás no conozca mucho, digamos, de cerveza y requiere de mayor ayuda, si ese es su foco, está súper bien, digamos. Pero quizás mediano o largo plazo puede ser que sea algo un poco negativo porque, ¿qué va a pasar con los clientes que a lo mejor ya saben y esperan, digamos, poder ver una pizarra con toda la información correspondiente? Ellos simplemente, como nosotros, lo más probable es que nos volvamos, digamos, al Crossbar, especialmente si es que a pocas cuadras de ahí uno encuentra más bares, digamos, quizás incluso mayor variedad de cerveza, con mayor información. Incluso se podría decir que a precios competitivos. Por tanto, es un poco la conclusión. Algo que a mí me sorprendió muy gratamente fue, por ejemplo, la oferta que ellos tienen de la cerveza en Copas Teco, algo que, por ejemplo, yo no he visto en otros bares. Y la Copa Teco, que, bueno, se utiliza mucho para lo que es el análisis sensorial y es la copa, digamos, que gobierna todo el resto de las copas. Se puede decir, no sé si eso obviamente es discutible, pero por lo menos para mí la Copa Teco, digamos, sirve para apreciar bien, digamos, todos los estilos de cerveza. Y a un precio súper barato, que son 1.500 pesos. Por lo tanto, en el fondo es poder acceder a un sampler de una cerveza, bueno, en este caso de Cross, por 1.500 pesos, una Copa Teco. Eso hoy lo encontré súper positivo. O sea, eso fue una buena experiencia, digamos. Eso sería, digamos, en este video y podcast, ¿cierto? Ustedes, el podcast, a partir de ahora, ya hecho, digamos, este relanzamiento oficial. El podcast tendrá vida propia. No se sabe todavía aún qué tan frecuente van a haber nuevos episodios, pero sí ya hay un backlog, digamos, de contenido, por ejemplo, de entrevistas que hemos hecho. Donde obviamente en formato de video uno, por lo general, hace como un resumen más corto. En cambio, en un podcast podemos liberar, por ejemplo, el audio completo del video. Y ustedes lo pueden, por ejemplo, escuchar cuando van, no sé, por camino a su lugar de estudio, de trabajo, ¿cierto? Ya sea si van en micro, en bicicleta, caminando, en auto, etc. Ahí la idea es que uno escucha generalmente los podcasts. Lo pueden encontrar en cualquier proveedor, digamos, de podcast, buscando por el nombre Ruta Cervecera. Y nos estamos viendo entonces en un próximo video de rutacervecera.com. Recuerden entonces ahora suscribirse a este canal de YouTube. Toda la semana un nuevo video y además suscríbanse al podcast. Y eso sería. Nos vemos. Gracias.